El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha impuesto nuevas restricciones de visado a 50 familiares directos de representantes de la Asamblea Nacional de Nicaragua, así como fiscales y jueces nicaragüenses. Según la nota de prensa, detallan que esta es una nueva muestra de acción de parte del gobierno estadounidense, quien está comprometido a promover una amplia rendición de cuentas para cualquier persona responsable o beneficiaria de los ataques del gobierno de Nicaragua a las instituciones democráticas. En la misiva señalan que solo en estos últimos dos meses se han arrestado a 32 opositores políticos y actores pro-democráticos, incluidos siete candidatos presidenciales, un candidato a la vicepresidencia, activistas estudiantiles, líderes del sector privado, abogados, defensores y otros. El pasado 12 de julio, el secretario anunció restricciones de visas contra 100 legisladores, jueces, fiscales y familiares nicaragüenses de estos funcionarios, bajo una política de restricción de visas que se aplica a los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluido aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o abusos de los derechos humanos. Y hoy se anunciaron restricciones de visas contra otros 50 personas, todos familiares inmediatos de funcionarios afiliados al gobierno que han contribuido directamente a las medidas adoptadas por el mandatario y que no cumplen con las condiciones para unas elecciones transparentes, libres y justas. Hasta el momento, las autoridades nicaragüenses no se han pronunciado ante estas nuevas restricciones que en otras ocasiones han catalogado como injerencia extranjera de parte del gobierno de Estados Unidos. Además, hoy se conoció que el Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, mejor conocida como Ley Renacer, con la cual se busca promover elecciones libres y justas en el país. Dicha ley propone presiones específicas si el presidente Ortega no adopta medidas para la celebración de las elecciones de manera transparentes y observadas el próximo 7 de noviembre y un monitoreo para evitar la corrupción y abusos de derechos humanos. Además, la ley exhorta a la administración de Biden a que abra oficialmente una revisión para determinar si Nicaragua debe seguir como integrante del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, conocido como Tratado CAFTA, por sus siglas en inglés. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 28 de julio, después de su aprobación unánime en el Senado este 6 de agosto, ahora pasará de nuevo a la Cámara Baja por la emisión de un documento final conjunto que será enviado al presidente Joe Biden, quien al firmarlo lo convertirá en ley oficial. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.